Mira como baila, como se me acerca Es que esa muchacha, en la pista si que truena Me acerque a su espalda, tome su cadera Ella me dio la confianza, pa' perrola a su manera Lleva un buen rato botándome duro Yo me hice loco, juzgué a lo seguro Saben que a ti no te va el disimulo, baby Poquito a poco me llevo a lo oscuro Pasito a paso revela lo suyo Y en un murmuro me pide que Le dé como yo quiero Que la agarre sin miedo Que la haga volar Ia, Ia, Ia Dele como le gusta Que a ella no le asusta Que le haga azuda Ia, Ia Ia, Ia, Ia Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Ven y te compro un trago A ver si a otro lado nos vamos Pa' ver a qué jugamos Si quieres nos perdemos Porque no nos encuentren en ningún lado Desde que bailamos yo ya lo sabía Mi champeteo te enloquecería Todos esos payes no te entenderían Ni a mil años como yo lo haría Desde que bailamos yo ya lo sabía Mi champeteo te enloquecería Nunca nadie se imaginaría que ella me pidió Le dé como yo quiero Que la agarre sin miedo Que la haga volar Y ya, y ya, y ya, y ya Le dé como le gusta Que a ella no le asusta Que le haga sudar Y ya, y ya, y ya, y ya Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Mira cómo baila, cómo se me acerca Es que esa muchacha en la pista sí que truena Poquito a poco me lleva a lo oscuro Pasito a paso revela lo suyo Y en un murmuro me pide que Dede como yo quiero, que la agarre sin miedo Que le haga volar, i-a-i-a, i-a-i-a Dede como le gusta, que a ella no le asusta Que le haga sudar, i-a-i-a, i-a-i-a Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Y yo me digo que no Que le, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Que todas las banderas, yeah We are the sounds Hey, honey Hey, hey, honey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey